¿Cuál fue la opción en Cataluña? Decidí hacer un cambio en mi vida radical, entonces el primer paso fue dejar la empresa sin tener como algún siguiente paso. Yo estaba en un estrés impresionante, me sentía fatal, yo creo que muy cerca de estar dentro de una depresión, estaba en un muy mal lugar porque estaba en un sitio donde yo sabía que no era mi pasión y sentía que el sistema me estaba manteniendo ahí y que yo no podía salir de ahí y pues estaba en una mala posición. O sea, tengo una energía interna que de verdad espero poder aprovechar en los siguientes días y comparado con el primer día que vine que venía un poco cabizbajo o así, siento que estoy bastante cambiado. Me siento muy contento, muy contento, sí. Bueno, acabamos de hacer un recorrido por el bosque descalzos, que nunca me imaginé que lo haríamos, algo así, pues me llenó de energía. Suena muy espiritual, pero de verdad me siento muy positivo, muy contento y muy contento, sí. Veamos. ¡Gracias!